Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad ¡Hala suaja! Una semana más de vivir en Ciudad de México Una semana más de video ¡Cáptan ustedes! ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien Yo aquí, muy feliz, muy feliz Porque hoy no hace calor, hoy hay lluvia y hoy hay viento Y se puede dormir bien ¡Ja, ja, ja! Y me envió una canción Trata, trata Y yo soy muy feliz porque el calor no hace mal Cuéntenme en los comentarios si en su colonia llovió Y si son felices igual que yo O si les gusta más el calor que no lo entendería También cuéntenme cómo estuvo esta semanita ¿Cómo les fue? Yo muy bien Dando muchas clases, dirigiendo mucho, con muchos ensayos Canto, bailo, conduzco Aquí en México está por terminar el semestre Entonces hay varias muestras de alumnos El musical de Wicked Así que si tienen ganas de ir a verla Me pueden dejarlo en los comentarios Pero antes de seguir charlando y seguir hablando Saben que tienen que ponerse un stop Una pausa y hacerse sujo el momento de la semana Que en mi caso es Catecito de la Vertuo de vainilla con leche de almendras ¡Puedo! Nespresso todavía no me estás mandando canjes No estamos haciendo campañas juntos Nespresso escribime Hola Badocay En mis redes sociales TikTok e Instagram Escribime por ahí Y ustedes gente también Síganme y escribanme Así logramos mi canje Con Nespresso ¡Ay por favor! Obviamente el café es frío Como lo tomo siempre yo Haga el clima que haga El café se toma frío ¡Mmm! ¡Qué ricura! Ustedes que están tomando Whiskisito, pernesito, mate De café, chocolatada Agua gaseosa Quiero que me dejen ahí en los comentarios ¿Cuál es sujo el momento de la semana? ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? ¡Llega ahora! Voy a reaccionar al nueva canción Y videoclip de Mar Si fuera yo Me estuvieron dejando bastante en los comentarios Reaccionada salió la nueva canción de Mar Como yo subo video los jueves Hace bastantes días que subió ya esta canción Así que no sé si estoy tan actualizado La sirena amorosa Yo obviamente ni lo vi ni lo escuché Porque como siempre me gusta reaccionar en serio Saben que me encanta Mar Amo su estilo Amo su música Me contaron que está nominado a un Grammy ¿Esto es real? Déjenme en los comentarios si esto es cierto Me encanta que a la gente con talento A la gente que chinga, chinga y chinga En esta carrera artística Se le dé Esperen Primero suscríbanse Si cada vez seamos más Es gratis Así que se pueden suscribir Dos Siempre es mi punto de vista Mi opinión Lo que sé con mi conocimiento Que me dedico al arte No es la verdad absoluta ¿Podemos pensar diferente? Claro que sí El arte es subjetivo Y podemos intercambiar opiniones ahí en los comentarios Uff Mar Ruido de agua Mar rendón Apá Y Master Chris ¿Quién es Master Chris? La nueva cepa ¿Qué es eso? Apá Ah es como si fuese algo romántico Mmm Qué linda imagen Empieza de noche Y después es como que amanece Y ya es de día Pasan a una playa Se escucha que ella dice Mar La nueva cepa ¿Qué es la nueva cepa? Y estos primeros acordes De la canción Es como algo medio romanticón No Siguiente pregunta No voy a apostar todavía Qué género musical es Y bueno Qué interesante también esto De que no está sola No sé si este Master Canta No Algo que ya me llama la atención ¿Estos? Empieza bastante agudita Para lo que suelen empezar las canciones de Mar Ellas suelen empezar mucho más grave Lo lindo de eso es que Solemos ver su registro completo Y es hermoso de escuchar Antes de que me vaya Empieza súper grave Seguramente Ya escuchaste de mí También empieza grave Y esta ya empieza como más ahí arribita Cierto es Obviamente a mí me queda más grave Porque los hombres Cantamos siempre en la octava de abajo Que las mujeres Y mi registro es tenor Y ya está Me interesa esto Quizás ahora se extienda mucho más hacia arriba Va Por lo que empieza a decir la canción Habla como un de desamor Y mala Y ella está hermosa El maquillaje El vestuario El peinado Muy delicada Todo en colores claros Nude Pero su sombra un poquito más cargada En los marrones Eso es lo que vas diciendo En todos La duda ¿Qué? Qué lindo Talented Brilliant Incredible Nos muestra ya Ese cambio a la voz pasada Hay algunos que le dicen voz de cabeza Otros que le dicen falsete Son cosas distintas Pero bueno A veces se suele resumir Como bueno falsete No Son cosas distintas Y ya está usando ahí la voz pasada Me sorprende Porque al principio Ya suele empezar mucho más tranqui Y vemos que ya está Este chico Que no sé quién es Puede ser que a él Le esté dando la canción Pero nada más lejano a la verdad Nada más lejano a la verdad Por lo cual No es verdad lo que dice él Que terminaron por ella Acá ya empezó a tomar mucha más fuerza Su interpretación Ya está como un poquito más enojadita Eso está claro Cambia la melodía Empieza a tener también más potencia Y ella no llega a una voz forte Recuerden que voz piano es Cuando se canta bajito Media es normal Y forte ya es cuando rompe Es una voz media Con más carácter Pero debo confesar ¿Qué? Ese pero debo ¿Cómo lo mandó adelante? Hace 56 segundos Ya nos dio varias probaditas Sabelo Matices Son diferentes colocaciones vocales Que es una colocación La voz de pecho La voz mixta o belting Que es en la máscara Y la voz pasada Mixta y belting Yo hasta ahora No siento que haya ¿Me puedo estar equivocando? Sí Porque es la primera vez que lo escucho ¿Qué? Ahí el yo Sí Ahí hay belting Mar Si no se es belting Decime que me estoy equivocando Pero eso es muy potente Para hacer una voz mixta ¿Cómo sí? ¿Cómo no? A full viene de una canción de reproche Vos podías hacer esto Pero si yo las haría Ajá No sería igual ¿Qué diría? Uy ese ¿Qué diría? Qué hermoso ¿Qué? No, no, no No puedo creer ¿Escucharon todo eso? Por favor Acaba de hacernos una clase de canto En 30 segundos Claro Por supuesto Necesito volver a escuchar Adelante Lo clava Brillante ¿Escuchan eso? Perfectamente Es muy hermoso Porque es una escalera Que va ascendiendo Es muy lindo Este mirante ¿Está grabado? ¿Está grabado? Es increíble lo que está haciendo Hermosamente técnico Y aparte su interpretación Está enojada Está frustrada Y le pega el agua Y las tomas de agua Y las tomas del sol Pero lo vocal Está sorprendiendo un montón Y ahí baja Una pregunta Ahí está en pecho Acá hace el re Ese re Pasado Es hermoso ¿Por qué? Porque viene de explotar Los matices vocales También nos cuentan una historia También nos van llevando Y nos van guiando Y ella acá los está usando Hermosamente Acá hace Realmente Y ahí mete en el medio Un vocal cry Podemos ver Esa tristeza De la música En la melodía Y en la voz No solamente en el videoclip Lo que está haciendo ella actualmente Insisto En mucha fuerza Las imágenes Son coherentes Cómo van usando Las puestas del sol Y el agua Y las caminatas Es muy lindo Visualmente Pero la voz Qué hermoso Según la historia que vende Soy la posesiva Ya está O sea Primero que acá Hay un cambio Tiene mucho más oscuro El maquillaje El labio es más oscuro Su vestido Su vestido ya es negro El tipo chal Eso a nivel signos Ya nos cuenta algo Hay como más molestia Y más enojo Desde lo visual Ya nos están contando eso ¿Qué han pensado Woody? Anda y cuéntale a esa gente Lo que tú me hacías Anda y cuéntale a la gente Lo que tú me hacías Perro Escucharon eso Escucharon eso Por favor Maravilloso Cómo amo cuando coloca la voz adelante Es lo que más me gusta escuchar de ella El talento que tiene Me encanta esos contracantos Porque los está haciendo ella misma Ella está cantando la estrofa Y hay un coro Que le responde Eso es un contracanto Y ahí hay un arreglo vocal Que es ella misma Los primeros planos que le hacen Donde ella está enojada Es muy lindo de ver Me encantó Ahora que ella viene caminando Contente Para buscarlo Y ve en el celular Que él está Criándose con alguien No sé quién la dirige Actualmente a ella Pero ¿Ven ahí la diferencia que hay? ¿Cómo, cómo? Cuando el mar está más violáceo Cuando el mar está más celeste Y que lo ponen en partes puntuales De lo que va diciendo la letra Para eso fue sin querer ¿Cómo sí o cómo no? Pero para mí eso cuenta algo Las escenas más oscuras Y las más claras También nos van situando En un clima diferente Vaya, no encuentro fallas En su lógica Va muy acorde el video Todo lo que hay atrás La escena completa De lo que va diciendo la canción Y acá está borroso ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Qué hermosa la escena Del anochecer! Y el sol ¿Cómo le da? Contraluz ¡Ay! Ahora está cerca de él ¡Rompiste las promesas Siempre! Ese realmente ¡Uf! ¿Y la música ahora? ¿Qué? Entonces, eso es O sea, piel de gallina No solamente por la interpretación Sino por lo vocal Gracias Y cómo se enoja Y son como gritos De tristeza De esgarro ¡Qué hermoso esto! ¡Uh! Ese melisma que hizo en show Y acá baja La melodía baja Y su voz Está más adelante Eso también es importante ¡Vamos a eso! ¡Uf! ¡Uf! No, 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 no Obra de arte Más artistas como Mar Más letras como estas Más voces como estas Más videos como estos Sí, claro Necesito que ustedes me dejen en los comentarios ¿Qué vieron? ¿Qué no vieron? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué sintieron? ¿Qué es muy bueno? Lo vocal La interpretación El video ¡Porque es verdad! Le auguro una carrera increíble a Mar Espero que se gane ese premio que me dijeron Y espero que siga sacando música Y que siga siendo arte Y siento que canción a canción Se va superando Y nos va mostrando también Diferentes sonidos Diferentes maneras de empezar las canciones Diferentes maneras de llevar un estribillo a cabo Acá por más que el estribillo suena Varias veces Va haciendo cambios en la melodía Lo vocal que ya va haciendo Hasta acá llegó el video de esta semana Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Y qué creen con respecto al video? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció? Para que podamos chatear Ahí en los comentarios E intercambiar opiniones Saben que obviamente me tienen que seguir En mi Instagram Y mi TikTok Que aparezco como joelabadokey Para ver como mi día a día Y obviamente Suscribirse al canal Dejar un comentario Un me gusta Un corazón Y todo lo que les pido siempre que ayuda Un montón Muchas gracias Por el amor y el cariño de siempre Que tengan una hermosa semana Pásenlo bien Disfruten Hagan lo que aman Que es en serio Es lo más importante Y nos vemos en el video de la semana que viene